El día de hoy me voy a contar en mi corazón, mi suerte cambiará Muchas veces me acabo a contar, que nunca ha nadie hecho mal Porque la vida sirve en la cara, sino que busco la felicidad De todo el mundo a ser la humanidad, pero hay niños que han sido fatal No tiene tu gran ansia de un mal, y seguro que mi suerte cambiará Gracias ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.